Hoy ha llegado el día que todos esperabais Como veis, aquí arriba en el título Me voy de YouTube A tres días de que termine el 2017 Y apenas con 200 suscriptores Me voy de YouTube No va a ver este video hace cortito No va a ver ni intro, ni otro Nada Solamente os voy a explicar los motivos De por qué me voy de YouTube Sinceramente Ha llegado una etapa Durante esta etapa de septiembre a diciembre Durante que subió el video He estado contento, sí Pero ahora he perdido las ganas Y la ilusión de volver a subir videos Y mira que he renovado el setup Por navidades Comprándome cositas nuevas para el canal Pero ha llegado el momento Donde me tengo que centrar En otros proyectos Como es sacarme El título de grado medio De microsistemas y redes Y otros proyectos Así que Este es el motivo principal Por el que Dejo YouTube Pero Me voy A los haters Enhorabuena Porque Ya Nunca Me dejaré más Sin este canal Y a los 220 suscriptores Pues Nos podemos seguir viendo Por las redes sociales Tanto en Twitter Facebook Instagram Que la tienes aquí abajo Nos podemos ver De eso Hoy Es un día triste para el canal Y Ha llegado el momento De despedirnos Este va a ser el último video Que veáis En el canal Así que Hasta que llegó esta aventura De YouTube Han sido más de En total Dos años y medio Por ahí Dos años y medio Y tres Durante un gran Espacio y tiempo Estuvimos estrencados A los 190 Ahora Hemos crecido Estamos Más de 200 suscriptores Y aunque vamos creciendo Día tras día He llegado Aquí Y decir Basta Porque Aquí se acaba Mi destino En YouTube Y Que más deciros Que Muchas gracias A los que me han Acompañado Tanto En la etapa Los primeros Suscriptores Como los que han Venido Hace dos meses Como Los que se acaban De incorporar Por primera vez Hace videos Gracias a todos Y nos vemos A lo mejor Muy pronto En otros proyectos Pero En YouTube No va a ser Nunca más Y Adiós Pero ¿Te crees que me iba a ir Antes del día de 2010 Y De acabar 2017 Pues Estás Muy equivocado Así que Si te lo has creído Esta Es para ti Vamos 3 2 Este video No va a tener Edición ninguna Va Como Salga Salió Porque un video Cortito Y me apetecía Hacer la coña Están De Me voy De YouTube Nada más Porque si Y ya está Venga 3 2 1 Hoy Es 28 de diciembre Día de inresente Y como De esto He gastado Algunas formas Por teléfono Y se dan comillas Así que Esta es la música Que toca hoy Ya sabéis Ya conocí Toda la típica Sintonía Del inocente Inocente Recordad Que A las 10 Hay Una nueva gala De Inocente Inocente En qué canal No sé Pero Hacer Zapping Y además Este es un video Cortito Diciendo Que el domingo 31 de diciembre A las 4 Es decir Dentro de 3 días Va a ver El último video Del canal Y va a ser El video Os lo adelanto Va a ser El video Que nunca me va a tener Subir Que se realizó En 2015 Y fue Una broma Telefónica A una ex Compañía Del Classic Que trajo Muchos problemas Y en ese video Explico Todo Así que Esperarse El domingo Y aquí abajo Tenéis Aparte De mis redes Sociales Un link A una comunidad Gamer Donde están Muchos Youtubers Y todo Que eso Lo explicaré Próximamente En un video Además En las Dos primeras De la descripción Teneis Un sorteo Un sorteazo De la mano De La comunidad Revolution Gamer Donde Participo Y Todos Hemos Los propios Los líderes Y los Administreros De esta comunidad Han sorteado Muchos premios Y ¿Qué tenéis que hacer Para participar? Puedes Entrar aquí O direccionar A la página De Glee Y Tenéis que hacer Todos los requisitos Un requisito Solamente Obligatorio Que es Estar suscrito A esa comunidad Y Los demás Son nacionales Cuanto más requisitos Y más participaciones Tenga Pues Más posibilidades Tienes llevarte Más posibilidades Tienes de llevarte Uno de los 26 premios Yo soy Cristian Esto es el mundo de Cristian Espero que pasen Unas Felices fiestas Un feliz año nuevo Y nos vemos El domingo Adiós